La clásica Toyota La Hilu, la modelo nueva, la línea nueva que salió Estamos hablando de una versión de las básicas Que viene incorporado con un motor 2.4 Y con un confort bastante importante en relación al modelo básico Que está entre las más económicas que viene Esta camioneta viene con un sistema de seguridad De freno ABS, doble airbag Y como confort interior lleva incorporado sus cuatro vidrios eléctricos Con el cierre centralizado de puertas Bien, en cuanto a lo que es por ahí por ejemplo El sistema de computadora también que viene integrada En estos nuevos modelos de Chato 2017 también Sí, bueno, en este caso las traen el modelo que las sucede Que viene con un poco más de confort Que bueno, ya ahí traería otro estilo de llantas Y bueno, una especie de baguetas en los costados Que la alzan más en la línea estética Que pasaría a ser ya las líneas de más precio Y bueno, de un segmento ya que empieza a superarse En todo lo que es el equipamiento también, ¿no? Bien, en cuanto al sistema de motor de esta Hilux ¿De qué estamos hablando? Bueno, es un motor 2.4 muy económico Como ya hemos probado en todos sus modelos anteriores De lo que es Toyota Hilux Es un motor que tiene una larga vida útil Económica Y bueno El resultado se ha visto en las calles Ha sido un producto que Que ha tenido una satisfacción plena En todos los ámbitos laborales Desde lo que es Desde un productor agropecuario Hasta empresas Uso particular Aunque no crean mucho Las compran para usarla en forma personal Porque le gusta el tipo de camioneta Y bueno Nosotros que somos Vivimos en una provincia de sierras Muchas las utilizan para andar en caminos serranos Pasear Cargar un cuatriciclo Una moto Se presta para todo En cuanto al diseño de la parte interior y exterior ¿En qué ha modificado un poquito la versión anterior del año 2016? Bueno, en el hecho un cambio de trompa El estilo general Todo lo que es trompa y cola de la camioneta Y el interior en su totalidad Todo lo que es el diseño de tablero La forma de las butacas El interior de todo lo que es el instrumental de tablero Ha sido todo renovado Hasta las mismas llantas también ¿Y en cuanto al sistema de suspensión ¿Ha modificado en algo con la versión anterior del año pasado? ¿O se mantiene lo mismo? Le han hecho algunas modificaciones Pero no son tan significativas Porque ya en sus modelos anteriores Había dado un rotundo éxito En lo que es suspensión Y todo lo que es tren delantero también Y en general El producto anterior fue tan bueno Como lo que estaban haciendo con esta Lo que se ha hecho es una innovación Para que darle una actualización en el mercado De lo que es el producto Bueno, dentro del factor económico Lo que queremos destacar también Que bueno Gran parte de su economía Depende de esta caja de 6 velocidades Que se le ha incorporado ¿No es cierto? En este nuevo modelo Y que bueno A pesar de su economía Desarrolla también una alta potencia En esas velocidades O sea, muchos creen que por tener 6 velocidades Decae en potencia ¿No? No, se agiliza igual A la hora de pasar otro vehículo De menor velocidad O a la hora de trepar en montaña Con su cesta Es muy notable su potencia A pesar de su motor 2,4 En cuanto a la capacidad de peso Que puede llegar a soportar En la parte trasera ¿De cuánto más o menos Es lo que estamos hablando? Mil kilos los puede llevar tranquilamente Perfecto Bien En cuanto al precio de esta Hilux Aquí en color automotor ¿De cuánto estamos hablando? Esta camioneta vale hoy 539 mil pesos Con flete incluido Perfecto ¿Eso incluye por ejemplo También lo que es tema de papeles O evaporador? Lo que es fletes y formularios Lo que es patentamiento aparte O sea 539 mil pesos Incluye fletes y formularios Quedaría por separado El costo que tenga su comprador En sacar Retirar la patente Del registro automotor ¿Esta chata por ejemplo Es parte también De algún plan nacional Que pueda estar incluida O queda fuera de esos planes? No Estas camionetas Se pueden canalizar Por financiación propia Puede ser financiación bancaria O también por financiación directa De Toyota Perfecto Los horarios de visita Para cualquier persona Que se quiera acercar ¿Cuáles son Jorge? De lunes a viernes De 9 a 13 horas De 9 a la mañana a 13 horas Y a la tarde estamos De 16 y 30 Hasta 21 horas De la noche Perfecto ¿Algún número? Los sábados estamos De 9 y 30 de la mañana Hasta las 2 y 30 Del mediodía Y hacemos un turno De 18 horas A 20 y 30 horas ¿Y algún numerito telefónico Tienen para...? Sí 03573 42 39 33 La misma característica Con otro fijo Que es 42 22 76 Y este Bueno Si no Mi celular es 15 400 138 Y Cualquiera De los que estamos Aquí adentro Este Mis compañeros De venta Estamos dispuestos A asesorarlo O atenderlo En los que le haga falta All my life I have been wearing black But when I think Of all the things she made All my pain Has gone away liner claim No 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 Gracias por ver el video.